Yo no sé si tú, yo no sé si yo, seguimos siendo tu amor y no sé si te voy a pasar, vamos a seguir la misma yo no sé yo ni qué sé, pero yo no me digas algo que no entiendo ¡No! Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el punto Y yo no sé si el sol es para ti, si serás para mí Si debemos amarnos y odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si tú estás aquí Es una sorpresa, es una sorpresa